Entonces, acá estamos viendo la base craneal. Alcánceme esto. La base craneal. Entonces, esta dura madre craneal, que es distinta, es la misma por eso que viene acá, se ubica de esta manera. Tapiza la bóveda craneal y también tapiza parte de la base craneal. Entonces, esta dura madre craneal emite varias tabiques. Así, un primer tabique, que es este de acá, que es la hoz del cerebro. La hoz del cerebro separa los dos hemisferios cerebrales, del derecho y del izquierdo. La hoz del cerebro. Esto es para atrás. ¿Por qué? Porque a este nivel de la protuberancia occipital interna, están confluyendo los grandes vasos que vienen tanto por la zona vertical, que hay un canal dentro de esta hoz. Si nosotros cortáramos acá un poquito, veríamos que aquí hay un espacio, una cavidad, que se llama el seno longitudinal. ¿El seno? Entonces, aquí, miren, todo esto, ahí está, el espacio, ver, acá hay un espacio. O sea, todo esto así, a lo largo. Este canal para el seno longitudinal superior, donde se emboca todo el drenaje venoso, y acá, que se emboca el seno transverso, forman acá una formación que se llama la prensa de erófilo, que es lo que está acá, ve, y acá se nota, ve, acá se nota, miren cómo está llegando, ve, esto de acá coincide acá, en esta zona de acá. ¿Cómo es lo que se llama? La prensa de erófilo. Miren, esto viene así, así, ve, y esto es así. Entonces, la prensa de erófilo justo coincide con esta zona, y esto es donde estamos viendo, este es el canal del seno longitudinal superior, ahí está, ve, entonces, en la hoz del cerebro está contenido el canal del seno longitudinal superior. Está separando, ¿qué cosa está separando? Las dos hemisferios cerebrales, derecho y izquierda. Pero aparte, la dura madre también, porque eso no llega acá, la dura madre llega hasta acá, acá está más completo, creo, acá. Entonces, agarra acá. Y entonces, miren, agarra usted acá. Y entonces, esto es lo que acabamos de ver, la hoz del cerebro. Pero aquí existe otra, que está más abajo, que corresponde a la separación de los dos cerebelos. Acá están los dos hemisferios cerebrales, y acá están los dos hemisferios cerebelosos. O sea, hay un tabique que separa los dos hemisferios cerebelosos. Son la hoz del cerebelo. Esta es la hoz del cerebelo y esta es la hoz del cerebro. ¿Ya? Esta es la hoz del cerebro. ¿Está claro? Ahí queda más. La hoz del cerebro. Entonces, tenemos la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo. ¿Está claro? Entonces, esto lo separa los dos hemisferios cerebrales y esto los dos hemisferios cerebelosos. Pero también hay un tabique que separa los dos hemisferios cerebrales de los dos hemisferios cerebelosos. O sea, este separa del derecho de la izquierda y el tabique que separa los dos hemisferios cerebrales de los dos hemisferios cerebelosos es esto, que se llama la tienda del cerebelo, así en forma transversal. Esto, si colocamos así, sería así, mire. Así. Ayúdeme, agarra acá. Ya. Esto vendría así. Y esto en forma transversa. ¿Se da cuenta? Transversa, así. Entonces, ¿separa qué? Separa los hemisferios cerebrales de los hemisferios cerebelosos. A ver, suelte ya. Esto viene en forma transversa, horizontal. Los otros vienen en forma sagital. Esto viene en forma transversa, así, ¿no? Le agarre eso y no sé. Miren, este viene así, ¿ve? O sea, así, ya. Miren, así un poquito así. Miren, ya miren acá. Esto viene así, ¿ve? Así. ¿Se da cuenta? Los hemisferios cerebelosos acá y los hemisferios cerebrales acá. Esto se llama la tienda del cerebelo. ¿Está claro? La tienda del cerebelo. También hay más prolongaciones, más pequeñas, ¿no? Que, por ejemplo, hay una prolongación que va a tapar, a hacer una cubierta, una protección a esto de acá. Esto que se llama la fosa de gácer. La fosa de gácer es donde está el ganglio del trigémino, del quinto par, está protegiendo. Hay una, se llama la formación que tapiza a la fosa de gácer. Vamos a ver si se encontramos acá. Esta igual a la hoz del cerebro. Está bien claro. Acá está la tienda del cerebelo. Miren. Está bien claro. Esta es la hoz del cerebelo. Miren, ahí están los dos estos. Y hacia adelante debería estar la tienda del hipófisis, que protege a esta glándula. Esta zona de acá, donde está la silla turca, aquí está la glándula pititario hipófisis. O sea, debería estar otra cubierta que está tapizando, está protegiendo. Y acá, el cabón de Meckel. O sea, dos cubiertas más. Una cubierta que tapiza la fosa de gácer, llamada cabón de Meckel. Y otra que tapiza o que protege la glándula pititario hipófisis, llamada la tienda del hipófisis. Son así pequeñitos. A ver si sale, a ver si no sale. No, no se nota aquí. Ya. Ahora, la dura madre craneal está irrigada mayormente por una arteria llamada la meningia media. Que acá podemos ver la huella, o que está inclusive acá. Generalmente, la meningia media deja huella aquí. ¿Ven? ¿Ven? Esa huella que está pintada, es la que ha dejado la arteria meningia media. ¿Qué rama de la arteria carótida externa? Rama de la arteria maxilar interna. La carótida externa da una rama, la maxilar interna, y la maxilar interna da una rama, la arteria meningia media. Esa es la que irriga la zona sobre todo anterior. Están viendo acá, entra por acá. O sea, este viene así, y entonces esto está así, y coincide con esta rama. También irriga la arteria meningia menor, también que es rama de la maxilar interna. Y más hacia atrás, irriga la arteria meningia posterior. O sea, tres arterias, meningia anterior, la media, la meningia media, sobre todo la meningia menor, y la posterior. Las tres arterias irrigan la duramata. ¿Ya? ¿No está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sobre la división de eso de que no la entendía? Lo ponía en medio de nuestro paciente. ¿Qué cosa? ¿La división de qué? ¿Cuándo la ponía, el cordón es de aquí para acá? ¿Es de aquí para acá? Toda esta parte es el cordón. Todo es el cordón anterior. Todo esto de acá. De aquí para acá es el cordón anterior. O sea, desde una raíz motora a la otra raíz motora, todo eso es el cordón anterior. Ahora, el cordón lateral de esta raíz motora, la raíz sensitiva, es el cordón lateral. Y el cordón posterior de las dos, entre las dos raíces sensitivas. Y entre las dos astas, pues. Entre las dos astas posteriores. Entre las dos astas anteriores está el cordón anterior. Y el cordón lateral sería este lado. ¿Sí? Ahora repasen el cerebro. Ya viene acá. Pero este canal, está descansando acá, en este canal. En el canal del seno longitudinal superior. ¿Está claro? Esto viene así, pues. Así. Y va bien así. Y la oscólica. Claro. Y en la base está el seno transverso. Mira. Acá. Y entonces la tienda del cerebelo viene de aquí para acá. Así. Como una tienda. Esta tienda del cerebelo. Esto viene así. Este de otra. Mira, agarra. Ayúdenme, agarra acá. Esta os viene acá. O sea, en la cresta occipital interna, a ese nivel está la os del cerebelo. Ahí está. Acá están los dos cerebelos. Y esto viene acá arriba. Este de otra. Y esto, la tienda del cerebelo, viene así, pues. Así. Separando. Viene en la parte así. Traversa. Transversal. ¿Sí? Bien. Eso viene así. Transversal. Todo esto viene así. Está claro. Entonces separa los hemisferios cerebrales de los hemisferios cerebelosos. Separa. Pero ¿qué contiene esta? De aquí para acá hay un seno que viene de acá que se llama seno reguero. Seno reguero. La O del cerebro contiene seno longitudinal arriba y abajo el seno longitudinal inferior. Es superior e inferior. ¿Ya? A ver si comprendiste. Este es el seno transverso. Y ahí está la prensa de erófilo. La prensa de erófilo está acá. Justo. Acá. O sea, este nivel estaría en la prensa de erófilo. Pues esto de acá. Esa es la unión. Esta es la confluencia de los senos. El seno prensa de erófilo. Ya lo demás les vamos a enseñar después. Ya. Esos dos queridas para que comprendan con nosotros. Entonces, esta, esta de acá tapiza todo. Miren así todo acá. El seno. Esto va adelante y este para atrás. Así. Esto viene tapizado así. Todo. Todo. Todo la caja craneal y la base está todo, todo, todo está conduramada. Como un estuche, como una joya, como un joyero. Completamente lo tapiza. Completamente lo tapiza. O sea, que no, eso no, esto va pegado, se jala. Vienen pegados así, bien pegados ahí. Por todas las zonas. Bien pegados, separados. ¿Te da cuenta? Sí. Doctor, su consistencia no es así, en realidad, es un poco más suave, ¿no? O sea, está muy, se hace mucho como prelaminado. Ah, por lo que está ya este informoso. Pero sí es resistente. Ah, ya. ¿Ves? Doctora, en realidad, o sea, esto. Es lo mismo que, 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 solamente que a esto le faltan... A este, este tiene, esto solamente tiene esto. Ajá, a eso lo tiene que... Y eso no tiene. Le faltan los cerebros. Claro, los cerebros y la tienda del cerebro. Este y este tienen esto. Pues, poco a poco se está sabiendo la lucidez. ¿Te das cuenta? ¿Has dado cuenta, no? Sí. Entonces, ¿aquí eran los tres iban arriba? No. Este viene acá arriba con la siguiente. Y el otro también igual. Pero en la base... Esto, esto no va en la base. Esto va en la... Esto se llama la calota. En la base... ¿Qué viene? Viene esto de acá. Pero no solamente viene esto. Acá se ha cortado. Acá viene más. La dura madre, todo, todo. Tapiza todito, todito. Todito. No solamente esta parte. Todito. Como un estuche, pero como una joya. Todito, todito. Por todo el lado, todito. Está tapizado como si fuera una alfombra. Todito esto. Está con dura madre. En el momento que hay un momento de retirar ya se ha tenido que... Y por qué no se puede rescatar esto. Porque eso está más adherido. Esto, cuando uno levanta, se jala más rápido. O sea, como se despelleja. Pero acá no. Lo que está pegado a la base es más difícil. Por eso cuando lo sacan, ya a veces lo hierven, lo sacan y se destrozan. Esto está bien pegado dentro de los huecos, dentro de los agujeros. Todo bien pegado ahí. Protégete. ¿Entiendes? De acuerdo. Así que ya. Ahora sí. Ahora siempre. Ya tiene manguida. Gracias.